Los corridos Y creció en la densidad Su padre le dio de pequeño Le ha enseñado a trabajar el ganado Y en el cerro le iba a rear Y así comenzó desde los siete años Nomás el sombrero se podía mirar Entre las matas de mil payas del cerro Se pintaba su sombrero Con sudor poder secar Tristemente miraba en el sur del cielo A mi Dios le prometo Que yo voy a progresar A los veinte años cumplidos Se fue al norte Cruz Contegas fue quien lo vio trabajar Arbolero en tierras americanas Le chingaba día a día Pa' su familia ayudar Sin pensar que el trabajo que adoraba Un día determinado La vida le iba a quitar Con guaraches y sombrerito de pan En la sangre le corrían su humildad Sus amigos no miraban Se estendido cien por ciento respetado En toda la insuosidad Era un hombre que vivía enamorado De su esposa tan querida Y sus hijos por igual Amistades buenas siempre había tenido Pero como todo nunca de faltar A los envidiosos malo agradecidos 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 Y para que me recuerden vamos todos a brindar Un abrazo para todos mis amigos Hasta aquí nos despedimos, soy Miguel de Michoacán Gracias por ver el video